Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial, hoy les traigo este lindo conejito muy tierno y muy fácil de realizar es un conejito de pascua y es muy pequeñito, yo no le puse el ganchito de llavero pero si ustedes quieren se lo pueden poner, depende del uso que le vayan a dar así que bueno, espero que les guste, que lo puedan realizar no olviden dejarme un me gusta y un comentario si les gustó este lindo conejito y los que no están suscriptos, los invito a suscribirse al canal los dejo con el tutorial paso a paso los materiales que voy a estar utilizando van a ser hilo de algodón el primero que voy a usar es para la base, es un color beige después voy a usar un celeste, rosa y amarillo los colores son a elección, pueden hacer la combinación que ustedes quieran como les digo siempre y el grosor del hilo es 2 milímetros aproximado y en la etiqueta dice 5 barra 4 el grosor después vamos a necesitar aguja de crochet número 3 tijeras, ojitos de seguridad, estos son número 8 aguja lanera, marcador y un poquito de hilo negro también vamos a usar relleno que yo uso vellón siliconado vamos a empezar el cuerpito haciendo un anillo mágico dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cerramos el anillo tirando de la hebra más corta en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto entramos en el primer punto hago un punto y en el mismo espacio otro punto y eso es un aumento ahora vamos a marcar el primer punto y vamos a continuar en esta vuelta haciendo un aumento en cada punto vamos a terminar con un total de 12 puntos terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer un punto y un aumento hago el primer punto lo marco y en el punto que sigue un aumento así vamos a trabajar por toda la vuelta un punto solo y en el que sigue un aumento vamos a terminar con un total de 18 puntos terminé la vuelta terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer dos puntos y un aumento hago el primer punto lo marco en el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue un aumento y así vamos a trabajar por toda la vuelta dos puntos y un aumento vamos a terminar con un total de 24 puntos nos vemos al final de la vuelta terminé la vuelta ahora vamos a hacer a partir de esta vuelta tres vueltas más cuatro vueltas perdón de un punto en cada punto de base solamente vamos a ir haciendo un puntito en cada uno de los 24 que tenemos por cuatro vueltas terminé de hacer las cuatro vueltas algo así nos tiene que quedar ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue vamos a empezar haciendo seis aumentos seguidos no perdón tres aumentos hoy ando perdido entonces ahí tengo el primer aumento y marco el primer punto ahora vamos a hacer en el que sigue otro aumento y en el que sigue otro aumento serían tres aumentos seguidos y ahora vamos a hacer nueve puntos uno en cada punto tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve y ahora volvemos a hacer tres aumentos seguidos hago el primer aumento en el que sigue el segundo aumento y en el que sigue el tercer aumento y ahora vamos a terminar con nueve puntitos uno en cada punto hasta llegar al marcador ya llegué al marcador y en esta vuelta nos va a quedar un total de 30 puntos si nos van a quedar los aumentos hacia los costados para darle formita al conejo entonces ahora lo que voy a hacer es a partir de esta vuelta cinco vueltas más de un punto en cada punto si vamos a hacer por cinco vuelta un puntito en cada uno de los que tenemos de base recuerden siempre marcar el primer punto para no perderse terminé de hacer las vueltas y les había dicho que eran cinco pero le agregué dos vueltas más así que en total son siete y acá le marque donde van a ir los ojitos vamos a contar desde el anillo mágico que es nuestra primer vuelta hasta la vuelta nueve sería uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve entre la ocho y la nueve con seis puntos de separación vamos a poner los ojitos y para ubicarlo lo que hice fue dejar los aumentos bien a los costados a ver voy a buscar donde están los tres aumentos que ya los perdí acá están un aumento el segundo y el tercero doblamos ahí donde están los aumentos y de este lado también para que nos queden los ojitos en la parte de adelante y los aumentos hacia los costados entonces ahora voy a poner los ojitos voy a sacar esto pongo un ojito y ahora ponemos el otro ahí está fíjense que queden la misma en la misma línea y le vamos a poner las trabitas de seguridad que son muy importantes no se olviden de las trabas porque si no se les van a salir los ojitos ahí está y con el otro lo mismo una vez que ya le pusimos las trabitas ahora vamos a continuar tejiendo y en la vuelta que sigue vamos a hacer todas disminuciones en total vamos a tener 15 disminuciones voy a marcar el primer punto y vamos a continuar haciendo una disminución atrás de la otra terminé la vuelta y ahora antes de seguir cerrando vamos a rellenar ya rellené bien el cuerpito y ahora vamos a seguir con las disminuciones vamos a hacer en esta vuelta 7 disminuciones seguidas y nos va a sobrar un punto así que en total nos van a quedar 8 puntos continuamos con las disminuciones terminé de hacer las disminuciones y acá está el puntito que nos sobra vamos a hacer ahí un punto bajo hacemos el punto y donde está el marcador vamos a hacer un punto deslizado una cadenita y dejamos hebra larga para cerrar cortamos y pasamos ahora después con la aguja vamos a ir cerrando acá abajo y ya tendríamos la parte del cuerpito lista ahora le vamos a hacer las orejitas voy a hacer el nudito para hacer cadenas ahí está ajustamos bien y vamos a hacer 7 cadenas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ahora volviendo a partir de la segunda acá está la primera digamos desde donde está la aguja y esta sería la segunda vamos a hacer un punto bajo vamos a la que sigue hacemos el segundo punto bajo en la que sigue hacemos el tercero ahí voy a volver a entrar en la que sigue el cuarto y en la que sigue el quinto punto bajo si dije punto alto es punto bajo si recién me di cuenta y ahora vamos a hacer en el último en la última cadenita cuatro puntos bajos en el mismo agujerito vamos a hacer 4 tengo 1, 2, 3 y 4 todo en el mismo y ahora tenemos que ir por los puntos pero por la parte de enfrente por esas hebritas que se ven ahí vamos a ir entrando y vamos a hacer un punto en cada hebrita vamos a la primera y hacemos un punto bajo en la que sigue el segundo no sé si la alcanzan a ver ahí el segundo punto y esta hebrita que es del comienzo la vamos a ir escondiendo en total tenemos que hacer 5 puntos ahora hacemos el tercero en el que sigue el cuarto a ver ahí y en la última hebrita ahí hacemos el quinto y ahí terminaría la primer parte ahora vamos a hacer una cadenita una cadena al aire y giramos el tejido vamos a hacer 5 puntos deslizados hago el primer punto siempre me cuesta hacer los puntos deslizados y encima acá se me salió el hilito voy a hacer el primero pero lo voy a hacer así para arriba para que no me cueste tanto vamos al que sigue y hacemos el segundo punto deslizado vamos a hacer entonces el segundo punto deslizado ahí con mucha paciencia ahora hacemos el tercero el cuarto este hilo tiene muchas hebritas y se me engancha y con la cámara me cuesta más tenemos 3 entonces ahora hacemos el cuarto y el quinto y ahora vamos a hacer puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos de punto bajo hago el primer aumento en el que sigue el segundo aumento en el que sigue el tercero y en el que sigue el cuarto y ahora vamos a terminar con 5 puntos deslizados voy a hacer el primero el segundo y hacemos una cadenita y dejamos hebra larga para después coser pasamos y ajustamos bien después la vamos a doblar así y ya tenemos una orejita voy a cortar este hilito que nos quedó acá en el medio y vamos a repetir otra pieza igual ahora le vamos a hacer la parte de la nariz voy a hacer un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos el anillo y en la vuelta que sigue vamos a hacer un punto y un aumento voy a hacer acá entonces un punto lo marco y en el que sigue un aumento ay como se me engancha este hilo nunca me pasa cuando no estoy grabando pero cuando grabo se me engancha y así vamos a repetir un punto y un aumento vamos a terminar con un total de 9 puntos nos vemos al final una vez que terminamos la vuelta donde estaba el marcador vamos a hacer un punto deslizado ahí está y no vamos a hacer cadena para que no nos quede como un piquito ahí entonces vamos a dejar hebra para coser y solamente vamos a pasar por el punto deslizado ahora lo que yo hago es entrar en el punto que sigue de abajo hacia arriba con la aguja y traer el hilo hacia abajo ahí está para que nos quede bien redondito y así nos va a quedar vamos a hacer ahora las patitas voy a hacer un anillo mágico dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos igual que con todas las piezas que casi siempre empiezan con anillo de 6 tengo 4 puntos 5 y 6 cerramos el anillo y ahora vamos a hacer dos vueltas de un punto en cada punto de base si un puntito en cada punto uy no puedo enganchar ahí ahí está vamos a hacer el primer puntito y vamos a marcarlo no se olviden de marcar los puntos ahí y continuamos haciendo un punto en cada punto cuesta un poquito porque la pieza es chica pero se puede y vamos a hacer una vuelta más terminé las vueltas ahora donde estaba el marcador vamos a hacer un punto deslizado una cadena y vamos a dejar hebra larga para después coser cortamos y pasamos y ahora voy a repetir 3 patitas más voy a hacer 3 más para tener un total de 4 ahora le vamos a hacer la colita yo ya la tengo hecha y les voy a dictar el patrón vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto y vamos a terminar con 12 después vamos a hacer dos vueltas de un punto en cada punto hacemos un puntito deslizado una cadena y cortamos la hebra larga para después coser ya tenemos todas las piezas ahora falta armar el muñequito tenemos las orejas, la colita, la nariz las patitas y el cuerpo entonces lo primero que vamos a hacer es cerrar esta parte pasé la hebra en la aguja y ahora vamos a ir tomando la hebra de afuera de los puntos con la aguja, vamos a ir pasando por todos los puntos y de esta manera vamos a cerrar el cuerpito ya pasé por todos los puntos, ahora vamos a tirar del hilo ahí está una vez que queda bien cerradito vamos a hacer un nudo para asegurar bueno esto lo hago yo, es opcional si no ya directamente pierden la hebra y listo ahí está, vamos a ajustar bien y vamos a meter la hebrita hacia adentro pasamos y ya nos quedó bien cerradito la parte de abajo del cuerpo cortamos y perdemos la hebra ahí está ahora le vamos a coser la nariz antes de coserla yo la voy a bordar a la nariz con color rosa voy a pasar un pedazo en la aguja y voy a entrar acá en esta pieza que es la nariz o lo que simula la nariz voy a entrar de abajo hacia la parte del derecho y voy a tomar ahí en el medio un puntito ustedes la pueden hacer como quieran yo le voy a hacer así, dos liñitas y una hacia abajo pasamos y volvemos a meter y ahora me voy a ir hacia abajo el bordado es a ojo, acorde a su tejido no todos los tejidos son iguales capaz que le cuesta más o le cuesta menos ahí está y esa va a ser la naricita del conejo ahora voy a cortar el sobrante de hilo rosa y vamos a coser con este hilo ya pasé la hebra en la aguja y ahora antes de coserlo lo voy a poner con alfileres más o menos en el medio de los ojitos y ahí y lo vamos a sostener con alfileres para poder coser voy a poner uno ahí en el medio que no quede chueco y vamos a ir cosiendo ponemos los hilitos rosas tomamos un punto del cuerpo y de abajo hacia arriba entramos en la nariz ahí está ahora de arriba hacia abajo esto es para que no quede feo en el borde entonces vamos tomando así de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y vamos cosiendo todo alrededor ya terminé de coserle el hocico así quedó y ahora le vamos a poner las orejitas ya pasé la hebra en la aguja y ahora lo que voy a hacer es pasar por la esquina del otro lado del lado de enfrente ahí así nos queda cerradita en la parte de abajo la oreja y después la ubicación que le quieran dar en el cuerpo ya es a gusto lo pueden poner las dos juntitas así o para el costadito o separadas como ustedes prefieran yo la verdad que no sé todavía como se los voy a poner creo que así en el centro vamos a calcularle más o menos que quede donde queramos y vamos a pasar por un punto de la cabeza y un punto de la oreja pasamos ajustamos bien y pasamos así entero por la parte de abajo y ahora volvemos a pasar por el cuerpo ahí está hacemos un nudito y perdemos la hebra y lo mismo vamos a hacer con la otra orejita ya le cosí las orejitas así quedó ya pasé hilo celeste en la aguja y vamos a entrar para hacerle la decoración esta parte es opcional si quieren lo hacen y si no lo dejan así a ver más o menos una línea abajo de donde está la nariz y voy a salir en la parte de atrás ahí está y lo que voy a hacer son como piquitos voy a bajar ahí por el mismo punto y me voy a ir al punto que sigue así atravesado ahí está ahora me voy al punto que sigue así hacia abajo y me voy al que sigue atravesado ahí está y me vuelvo hacia ahí a donde había entrado recién y me voy para acá uno más adelante bueno no sé si me entenderán pero lo que quiero hacer son como triangulitos ven ahora vuelvo a subir acá a donde había salido y me voy uno hacia adelante por arriba y se ha enredo ahí ahí está ahora vuelvo a bajar acá y me voy uno hacia adelante por abajo es todo por la misma línea pero por abajo o por arriba entonces ahora vuelvo a subir ahí y me voy uno más adelante por arriba vuelvo a entrar ahí y me voy uno adelante por abajo ahora me voy uno hacia arriba uno más ahí uno más y ya le di toda la vuelta así quedó y acá en la parte de atrás nos va a quedar un escaloncito porque como trabajamos en espiral la vuelta termina arriba de donde empezamos si perdemos la hebra y cortamos el hilo sobrante ahora voy a hacer en color amarillo también unos puntitos para decorar pero como les digo es opcional vamos a entrar con el hilo con el nuevo color en mi caso color amarillo y lo que voy a hacer es tomar un puntito de los que quedan en el medio del triangulito y vamos a pasar por ahí ahora me voy al puntito al siguiente que quiero tomar pasamos y acá nos va a quedar una línea o un puntito ahí está y lo mismo vamos a hacer en el otro tomamos de ese puntito pasamos y nos vamos al siguiente este es más fácil que el otro creo ahí está vamos tomando un puntito y pasamos solamente al punto que sigue y nos queda la línea y de esta manera vamos a ir haciendo hasta llegar a donde termina la vuelta ya le di toda la vuelta una vez que terminamos vamos a salir por el mismo lugar por donde habíamos entrado para poder hacer un nudito y esconder la hebra así asegúrense de que sea el mismo agujerito por donde entramos ahí está y vamos a cortar ahí y con la aguja de crochet lo vamos a meter hacia adentro ahí está y algo así nos va a quedar ahora le vamos a coser las patitas y la colita ya le cosí las patitas y la colita así va quedando espero que les guste y ahora lo que voy a hacer es pasar un poco de hilo blanco en la aguja y le vamos a hacer unas líneas en los ojitos y esto es para darle luz al ojo ahí está y para darle una mirada un poquito más expresiva voy a entrar abajo del ojo y nos vamos a la misma altura en el otro ojito acá me cuesta un poco entrar porque como están las trabas en la parte de adentro no pasa fácilmente entonces tiramos hasta que el hilito queda ahí al costadito del ojo y lo mismo vamos a hacer con el otro ojito entró en la parte de arriba y voy a salir por el mismo agujerito por donde entré ahí está así después hacemos un nudo y escondemos la héroe y algo así nos va a quedar le voy a hacer con hilo negro unas cejitas a ver cómo le queda vamos a subir tres vueltas hacia arriba ahí está y vamos a bajar una vueltas y atravesado más o menos donde está la línea del ojo por ahí salí y voy a hacer lo lo mismo de este lado a ver cómo le quedan las cejitas si no se la sacamos ahí y de este lado lo mismo y siempre salimos por donde habíamos entrado para después esconder la hebra recuerden siempre bueno no me gustaron las cejitas así que el último detallito que le voy a hacer es ponerle un poco de rubor en las mejillas y eso y eso sería lo último que le voy a hacer ahí está abajo de los ojitos ahí si quieren le pueden poner el ganchito para llavero esto es opcional el uso que le vayan a dar y bueno así quedó el conejito de pascua espero que les haya gustado el tutorial no olviden dejarme un me gusta y un comentario para que youtube me recomiende a más personas y podamos crecer en el canal y los que no están suscriptos los invito a suscribirse al canal espero que estén bien y nos vemos en un próximo vídeo chao